Señora Furia, le voy a responder a lo que ha dicho con una palabra, integralidad. Humildemente rechazamos cualquier simulacro de debate presupuestario exclusivamente cuantitativista, al igual que ignoramos sus intentos por ningunear el grueso de nuestras propuestas presupuestarias, pretendiendo poner en duda, bajo criterios muy interpretables, nuestra propia coherencia política. Es evidente que en este tema no nos entendemos. Usted puede que no entienda que para Udalberri, desde nuestra concepción de la Hacienda Pública, lo importante más allá de la cifra presupuestaria es el qué hacemos con esa cifra. Así, cuando habla de ingresos y gastos, por mucho que crezcan o mantengan algunos de los logros de nuestra ciudad, no solucionan los problemas más graves de Bilbao. Es que nosotras no vamos a dejar de reiterarlo. Y creo que lo he expuesto bastante claramente en la primera intervención. Básicamente porque sus prioridades, en el fondo, no son, desde nuestro punto de vista, sociales. Es muy simple. De nada sirve aumentar el presupuesto municipal si, como vemos, también aumentan las desigualdades entre barrios o siguen sin solventarse problemas tan graves como el paro estructural. Y es que esto es innegable. Decía que le respondo con el concepto de integralidad, porque el mismo no se refleja ni en la acción de su Gobierno ni tampoco en sus presupuestos municipales. Así, este concepto, a nuestro modo de ver, es fundamental para abordar las complejas dinámicas urbanas con las que ahora debemos lidiar. No es que lo defendamos nosotras, es que lo dice la ONU y lo dice la Unión Europea. Así, se debe apostar por promover políticas urbanas que atiendan la complejidad de las ciudades a través de una planificación integral, a través de un presupuesto que aúne una visión integral. Y no, como todavía se hace, una suma de partidas y proyectos excesivamente departamentalizados y subdivididos por áreas municipales con muy poca interdependencia. Ustedes deberían superar su modelo presupuestario tradicional, basado en un planeamiento urbano excesivamente técnico y sectorial, para pasar a un modelo de planificación urbana y presupuestaria estratégica, integral y participativa, como el único medio para alcanzar una verdadera sostenibilidad medioambiental, económica, social y física en todos nuestros barrios, en todos y cada uno. Sus formas de gestionar la hacienda pública y, en consecuencia, los presupuestos, quizás les funcionen electoralmente hablando, pero no sirven para solucionar los problemas de esas casi 25.000 personas que no tienen un empleo digno con el que vivir. Sus presupuestos crecen y quizás para usted son modélicos, pero difícilmente van a sacar a Peñascal, Uretamendio, Charcoaga, San Francisco, Altamira, Bilbao la Vieja, Arabella, Arangoiti, Bolueta y Zabala, del terrible listado de los diez barrios más empobrecidos de Euskadi. Sus presupuestos suben del mismo modo que sube la percepción de inseguridad en Bilbao. Sus fastuosos presupuestos electoralistas no están en sintonía con el sentir de la sociedad, una sociedad que, en su gran mayoría, como bien refleja el último de este barómetro, sigue pensando que todavía no hemos salido de la crisis. Termino. De este modo, ustedes, como Gobierno, deberían ser más humildes y escuchar a las mayorías, pero a las mayorías sociales, no a las electorales, para, de este modo, poder transformar Bilbao. Resulta evidente, cuando menos nuestro alrededor nos dice que es necesario replantear la manera en que se está transformando nuestra ciudad. Por ello, les proponemos un cambio de paradigma. Básicamente, les proponemos escuchar para transformar utilizando el diseño urbano colaborativo. Gracias, señora Muñoz.